Caras muy conocidas haciendo voces muy famosas, pero en tu cara me suena al revés. Veremos caras más desconocidas, pero que son las voces de personajes muy famosos. Es decir, son los actores de doblaje que ponen la voz a nuestros personajes preferidos de la tele, de pelis, ¿vale? Efectivamente, el mecanismo es muy sencillo. Va a salir una persona, nos da las buenas noches, y solo con eso tú tienes que saber a qué personaje le pone la voz, ¿vale? Venga, me permitís que odiesa. ¿Sabéis cuál era mi actor favorito de doblaje? ¿Quién? El que doblaba al escopetero de las películas de John Wayne, que decía, ¡Esta vieja llega, guatozuda! Bueno, pues hoy te lo vas a mostrar. Vamos a empezar con un actorazo de doblaje que se llama Antonio Esquivias. A ver, solo va a decir buenas noches, ¿eh? Por ahora. Buenas noches. Ah, lo tengo claro ya. Ya lo sabes, no te damos ni opciones. Por favor, por favor. Mira, a ver, mi serie, el psiquiatra de Cheers y de Fraser, lo ha doblado él, el actor secundario Bob. Por decirte dos, que tengo así. No, no, pues ya está, que no te damos ni opciones. ¡Eso es, ¡correcto! ¡Qué bocadero soy! Increíble. No le mandaría una opción. Menudo máquina. Increíble, ¿eh? Te ha pillado. Vamos a verlo haciendo del actor secundario Bob, que a todo el mundo lo conoce muchísimo. Hola, Bart. Verás, he llegado a una conclusión. Hoy no voy a poder matarte y ¿sabes por qué es? Porque estoy en tu cara me suena al revés. ¿Sabes qué? Sí, sí. Que es alguien más. Sí, sí. Sí, sí. Ya lo has dicho. Lo ha dicho, lo ha dicho. Pero queremos un poco de Fraser. Un poco de Fraser. Así que... Oh, Niles, hoy no vamos a poder llevar a papá a la cigar volante. Desde la KCL les ha hablado el doctor Fraser Crane, deseándoles buena salud mental. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! Es que es muy fuerte. Tienes razón Barrancas. Hay un personaje que ni te lo imaginas. Es que hay uno que no te lo vas a poder creer. ¿Sabes quién es este hombre? A ver. Coco, de Barrio Sésamo. ¿En serio? ¿Cómo te quedas? Mira, vamos a verlo un momento. ¿Podemos hacerlo juntos? ¡Hola, amigos! Esto es cerca y esto es lejos. Y vamos a explicar lo que es cerca. Cerca es cuando nos juntamos demasiado. Y lejos es como tenemos que estar en esta época tan diferente. ¡Adiós, amigos! ¿Puedo pedir? ¿Puedo pedir? ¿Puedes decir, por favor, Carlos, Carlos? Cuando entraba en la cocina... Por supuesto que lo puedo decir. ¡Carlos, Carlos, prepara el número uno! ¡Número uno! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Epectacular! Bueno, vamos ahora... Yo creo que este te va a costar un poquito más, ¿vale? Vámonos. El siguiente es el actor de doblaje, David Robles. Hola, buenas noches. ¿Quieres resolver? No, quiero ver las opciones. Me he puesto el característico al principio y, claro, para cebarme. Vale, puede ser A, Leonardo DiCaprio en El Lobo de Wall Street. B, puede ser Brad Pitt en Doce Monos. O C, puede ser Robert Downey Jr. en Iron Man. Me voy a quedar con DiCaprio. Te quedas con Leonardo DiCaprio. Pues eso es... ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Qué bueno! ¡Lo has adivinado! ¡Fácil! Era fácil, ¿eh? Sí, señor. Por favor, haznos una demostración del Lobo de Wall Street, por fi. Venga. ¿Aquello era legal? Por supuesto que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. Y por eso El Hormiguero es el mejor programa del mundo. ¡Que entre los strippers! ¡Que entre! Pero, espera, espera. Espera, porque también es otro personaje súper mítico del cine, Pablo, que es todo lo sabes. ¿Quién, quién? Es Grey de 50 sombras de Grey. ¡Guau! ¡Qué conteneo! Chicas, conteneo. Se notaba yo que se me estaban en los pezones. Se ve, se ve. Váyanos una frasecita, por fin. Venga. Hola. En estos momentos, trancas y barrancas no pueden atenderte. Han bajado a comprar bridas y cinta americana. Aunque sé que no es bricolaje lo que quieren hacer. Pero tranquilo. En cuanto acabe en su proyecto, seguro que te devuelven la llamada. ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Javier Valas! ¡Gracias! ¡Aquí vas a dar! ¡Balo, sí! ¡Balo, sí, para él! Bueno, hablamos con otro superactor de doblaje que ha hecho millones de personajes, pero hoy te vamos a preguntar solo por uno. Él se llama Javier Valas. ¡Balo, sí! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, no hagas trampas, que esa no es tu voz. Perdón, es que me tenía que tomar la medicación. Vale, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches. ¿Qué tal? Vale, ahora te voy a dar opciones. Puede ser... A. Sheldon Cooper de Big Bang Theory. B. Dustin de Stranger Things. O C. El Rey Joffrey de Juego de Tronos. ¿Puedes decir otra vez, por favor, buenas noches? Buenas noches. No, así no. Buenas noches. ¿Y gritando? ¿Cómo? ¿Levantando un poco la voz? Buenas noches. Es que, claro, es más personal. Voy a quedar con Sheldon Cooper. Sheldon Cooper. Sheldon. Sheldon Cooper. ¡No! Es ser el Rey Joffrey. Es que cambia la voz el jodido. A ver, a ver. Es que la voz al principio de Buenas noches, Joffrey muerto. Le cambia mucho. ¿Nos haces una demostración, Javi? Soy Joffrey Baratheon y me voy a ir a Abu Dhabi con mi ballesta para ver al rey porque yo soy el rey. Bueno, también, Javier también hace el look de Modern Family, pero también para los niños hay que decirles que es Naruto. La voz de Naruto. Naruto. Sí, sí. Fuerte. Soy Naruto Uzumaki de la Villa Oculta del Hormiguero y seré mejor que Pablo Motos porque yo soy el más perruno aquí. Vaya que sí. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué buena! Vamos con el difícil. Es complicado. Es complicado. Es complicado. Es complicado este, sí. Y este también es difícil, ¿eh? Vamos con el último que es... ¡Fran Jiménez! ¡Estamos bien! Hola, buenas noches. Es reconocible, ¿eh? Mola mucho. Bien, te voy a dar pistas, ¿vale? Venga. Puede ser... La voz de Antena 3. B. La voz de los documentales del National Geographic. O C. La voz de... Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Es que yo en National Geographic veo la versión latina, que es... ¡National Geographic! El ocelote se aproxima cercamente. ¡Qué chévere! Bueno, pues... Eh... Yo creo que... ¿Qué decimos? La voz... Yo creo que es la... A mí me... Es que yo esto lo tengo metido en el... Sí. La voz de Antena 3. Sí, sí, sí. La voz de Antena 3, sabemos. Vote Antena 3, dicen. Pues esto es... La voz de Antena 3 en Antena 3. ¡Es correcto! Señor, por fin le ponemos cara a la voz de Antena 3. ¿Nos haces una demostración, por fin? Claro. Esta noche, ahora, ya, en el hormiguero 3.0, acabas de ponerle cara a la voz de Antena 3. Por cierto, en el hormiguero reventamos tu coche, reventamos tu coche, reventamos tu coche. En el hormiguero destrozamos tu coche. ¡Vamos, muchas gracias! ¡Vamos, muchas gracias!